Arriba la vagancia, arriba la sustancia, esto es para vos, mazul En el bulto anoche me agarró como cosquillas y me dio risa La risa me empezó a picar y me rascaba, más me picaba, más me rascaba Más me picaba, más me rascaba, más me picaba Me puse gasolina, me puse kerosé, me puse lavandina, pero no la maté Y al final las bolas me apreté, y al final los huevos me apreté Me puse carolina, me puse kerosé, me puse lavandina, pero no la maté Y al final las bolas me apreté, y al final los huevos me apreté Para vos, maldita, anote En el bulto anoche me agarró como cosquillas y me dio risa La risa me empezó a picar y me rascaba, más me picaba, más me rascaba Más me picaba, más me rascaba, más me picaba Me puse gasolina, me puse kerosé, me puse lavandina, pero no la maté Y al final las bolas me apreté, y al final los huevos me apreté Me puse gasolina, me puse kerosé, me puse lavandina, pero no la maté Y al final las bolas me apreté, y al final los huevos me apreté